Música Amigos de Noticel, muy buenos días. Entra una nube de polvo del Sahara durante el día de hoy. La actividad de lluvia pues será bastante limitada. Sin embargo, en horas de la mañana pudiéramos ver la entrada de algunas lluvias aisladas por parte del este de la isla y en horas de la tarde entre Otuado y Mayagüez desarrollarse algunos aguaceros. En general, el resto de la semana va a ser de poca actividad de lluvia, pero ciertamente vamos a tener el paso de algunas zonas de humedad que pudieran traer alguna variabilidad, pero principalmente es en horas de la mañana donde vamos a registrar algunos aguaceros en el área este, al sur del área metropolitana en las horas del mediodía y hacia el oeste interior en horas de la tarde. Las temperaturas van a estar altas en la semana, de hecho van a estar con índices de calor de 95 grados o más y van a correr desde 83 grados en la montaña a las máximas hasta unos 93 grados en las costas y valles. El viento está soplando hoy del este entre 15 a 20 nudos. Los operadores de pequeñas embarcaciones deben tener cautela. Hay una advertencia para el uso de lanchas y botes en las aguas del Mar Caribe y en la Mona, donde actualmente las olas están corriendo entre 4 a 7 pies, por lo tanto tengan mucha precaución. En el Atlántico Tropical todo está tranquilo, tanto en la región del Mar Caribe como también en el Golfo de México o en el Atlántico entre África y las Antillas Menores. Por el momento no se perfila la formación de ningún desarrollo ciclónico. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.